Una persona murió y dos resultaron heridas en un fuerte incendio que se declaró este jueves en la sede del Servicio Federal de Seguridad Ruso en Rostov-Veldon, en el sur del país y cerca de la frontera con Ucrania. Así lo informaron fuentes oficiales rusas. El incendio se originó en la segunda planta del edificio y se extendió por un área de más de 800 metros cuadrados. El gobernador de la región de Rostov señaló en Telegram que, según datos preliminares, el incendio se debió a un cortocircuito dentro del edificio y las llamas se extendieron y llevaron a la explosión de depósitos de combustible en el inmueble.